Seguro has encontrado en algunas películas navideñas de Netflix personajes o elementos que crees haber visto antes. Bueno, no es tu imaginación. Hay todo un universo navideño interconectado intencionalmente y llegó el momento de que sepas cuáles son esas conexiones. Todo comenzó cuando algunas películas empezaron a aparecer en las televisiones de otras películas. Primero fueron Un Príncipe de Navidad y Tarjeta de Navidad, dos películas de 2017 que salen en la televisión de El Calendario de Navidad. Pero esa no fue la única película en la que aparecieron. También se pueden ver en la televisión que Vanessa Hudgens ve en Intercambio de Princesas. Y en El Caballero de la Navidad vemos otra televisión en la que aparece la película Navidad en África, que también llegó a la plataforma ese mismo año. Entonces podemos decir que hay dos mundos. El mundo uno, el real, donde están El Calendario de Navidad, la trilogía de Intercambio de Princesas, El Caballero de la Navidad y Un Castillo para Navidad, película de la que hablaremos más adelante. Y El Mundo 2, el ficticio, donde están las películas que ven los que habitan el mundo real. O sea, Un Príncipe de Navidad, Tarjeta de Navidad y Navidad en África. Hasta ahí todo es sencillo. Pero la cosa se complica cuando los personajes y locaciones de unas películas empiezan a ser referenciados en otras, como si fueran reales. Por ejemplo, en El Caballero de la Navidad mencionan a Aldovia, el reino de Un Príncipe de Navidad. Y después, en Un Príncipe de Navidad, Bebé Real, la tercera de la trilogía, mencionan que Belgravia, el reino de intercambio de princesas, queda cerca de Aldovia. O sea que eso traería a la trilogía de Un Príncipe de Navidad al Mundo 1, El Real, y las dos ocurrirían ahí. Y para terminar de confirmar que sí están en el mismo mundo, podemos ver a Amber y al Príncipe Richard en la ceremonia de coronación de Intercambio de Princesas 2. Eso podría significar que cuando en Intercambio de Princesas estaban viendo Un Príncipe de Navidad en Netflix, era un documental o una película autorizada y protagonizada por Amber y el Príncipe Richard. ¿Por qué están mirando? Pero hay un asunto que todavía no hemos resuelto. ¿Qué pasa? Vanessa Hudgens protagoniza tanto Intercambio de Princesas como El Caballero de la Navidad, que están en el mismo mundo, El Real. O sea que Brooke debe saber que hay tres mujeres idénticas a ella, la panadera Stacy, la princesa Margaret y su prima Fiona. Y por si esto fuera poco, en la nueva película de Netflix, Un Castillo por Navidad, Emma, la exitosa escritora de bestsellers estadounidense, viaja a Edimburgo a conectarse con su pasado. Y es ahí en donde la señora Donatelli y Frank de Intercambio de Princesas hacen un cameo. Eso significa que Emma, Brooke, Margaret, Stacy, y Fiona también son parte del mismo universo y podrían encontrarse en algún momento. Ahora, si ya viste Intercambio de Princesas 3, seguramente notaste que Simon, de las tres películas de Un Príncipe de Navidad, se encuentra con Fiona en la fiesta de Navidad. ¿De Aldovia? ¡Miau! Donde el equipo está tratando de robar la estrella de nuevo a Hunter. Y Simon conoce a Fiona de anteriores encuentros. Sin embargo, Fiona no lo reconoce porque en realidad es Margaret la que se hace pasar por Fiona. Así que si tenías dudas de que todo podría suceder en el mismo universo o estar conectado de alguna manera, Intercambio de Princesas 3 y Un Castillo para Navidad lo confirman. Y si no sabías nada de esto y quieres comprobarlo por ti mismo, ve ahora a mirar un maratón de lo mejor de Navidad y cuéntanos si encontraste más conexiones o si tienes tu propia teoría. La good news has arrived.